Konichiwa Konichiwa Yo soy Lu Maria Y en este video vamos a hablarles acerca de las frases o palabras que le hemos añadido al diccionario real de la Academia del Spanish Diario que se incorporaron en nuestro lenguaje gracias a la tecnología Exactamente, hace unos 7, 5 10 años no se utilizaban, pero ahora gracias al modernismo, al internet y todas estas cosas que... usamos diariamente, este... las usamos comúnmente inclusive de 1 a 2 o 3 o inclusive a veces si no usas estas palabras o no tienes estos avances tecnológicos en tu vida, estas quedado fuera ¿Verdad Eli? Así que quédate con nosotros en estas palabras o frases incorporadas Sayonara Sayonara Primera palabra Vamos a subir este video a Youtube 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 Youtube, ok? Segunda Segunda palabra Yo Yo, me pasas un email un correo con la info que necesito pasame un correo Ok? Ok, ok, ok A mi Gmail ¿A mi Gmail o a Hotmail? A Hotmail, no tengo Gmail ¿Y el Yahoo? O sea, actualízate Alerta Alerta, 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 alerta Aclaración En ese anterior añadimos Yahoo Hotmail Gmail Email Correo Correo Por lo tanto hay 5 palabras en esa así que de la 3 saltamos a la 9 Aclaración Aclaración Ruth no sabe contar Es... Pasamos a la número 8 Por algo si de letras y no números Excelente ¿Qué les parece la foto? Uy, no Arregla con Photoshop ¿Y qué quiere que le arregle con Photoshop? De las espinillas O sea, la cámara y el Photoshop no hacen milagros Y después me la paso por infrarrojos ¿Qué? ¡Infrarrojos! ¿A qué se tiene datos de la...? Nadie hace eso Por favor Bueno, me la paso por un mensaje multimedia Ahora sí estamos hablando Eso sí tenemos Lo vas a subir al Facebook, ¿tú no es? Etiquétame Ah, también me la paso para subir la Hi-Fi ¿Qué? ¿Cómo? Hi-Fi Eso todavía existe Sí, yo lo estoy usando Nadie usa eso En realidad eso está obsoleto Eliminado Descartado Ni siquiera en MySpace Por eso está Twitter y Facebook O sea, actualízate ¿Y estabas criticando Mariluz? Música O sea Infrarrojos MySpace Eh... High-Five Whatever Están desactualizados al parecer ¿Usted tiene WhatsApp para ver en los ángeles? Eh... No, estoy descargando su aplicación Ah, ok, bueno ¡Hola! ¡Qué bueno que ya tienen Skype! No sabía que lo sabían usar, pero no importa Sí... Mariluz, que no los oigan ¡Qué barbaridad! O sea... Está bien que sean personas de adultos mayores y todo No, pero eso no significa que se puedan actualizar Sabemos que en la época de ellos no había tanta tecnología y modernismo Pero oye... Ah, hostia... Deberías disculparte En fin, gracias a Dios que no los escucharon ¡Ay, claro! Lo que van a pensar de nosotros Sí... Que los estamos criticando En fin... Ok... Perdonen, es que se fue la señal, como ven, este... Sí... Estas cosas, todas las señales, a veces se van y todo Estos son humanos y todo Ajá... ¿Y qué? ¿Cómo están? ¿Todos por allá? Sí... Qué bueno, sí, es... Excelente Quieren que... Ok... Las que hace tiempo no has hablado con ellos No sabes absolutamente qué decir Y así pueden ver que hay muchísimas palabras que hemos añadido a nuestro vocabulario Gracias a la tecnología Como... iPhone, Android, Blackberry iPad, portátiles Y muchísimas más Nada más que no me los hayan más incluido Porque sería muy extenso y largo el video Pero les agradecemos por vernos Y esperamos verlos en el próximo video ¡Sayonara! ¡Sayonara! ¡Sayonara!